Hola cabrón, no hay nada más, no hay nada más Por tu tierra adentro yo miré, por el camino fresco de tu amor Todo mi sentimiento te daré, con tu felicidad me encontraré Por tu tierra adentro yo miré, por el camino fresco de tu amor Todo mi sentimiento te daré, con tu felicidad me encontraré Ay papito, ay mamita, que bien se está en la camita Ay papito, ay mamita, que bien se está en la camita Yo loco, loco y tu loquita, yo pana, pana y tu panita Yo chango, chango y tu changuita Ay papito, ay mamita, que bien se está en la camita Por tu tierra adentro yo miré, por el camino fresco de tu amor Todo mi sentimiento te daré, con tu felicidad me encontraré Por tu tierra adentro yo miré, por el camino fresco de tu amor Todo mi sentimiento te daré, con tu felicidad me encontraré Ay papito, ay mamita, que bien se está en la camita Vámonos a por la luna en el cielo, vámonos ya la luna se va Síguela, no muera la noche, síguela, acelera ya Ay papito, ay mamita, que bien se está en la camita Ay papito, ay mamita, que bien se está en la camita Ay papito, ay mamita, yo chango, chango, tu changuita Yo te palpito, tu me palpita, yo río, río, tu mojadita Yo loco, loco y tu loquita, yo pana, pana y tu panita Por tu tierra adentro yo miré, por el camino fresco de tu amor Todo mi sentimiento te daré, con tu felicidad me encontraré Por tu tierra adentro yo miré, por el camino fresco de tu amor Todo mi sentimiento te daré, con tu felicidad me encontraré Por tu tierra adentro yo miré, por el camino fresco de tu amor Todo mi sentimiento te daré, con tu felicidad me encontraré Por tu tierra adentro yo miré, por el camino fresco de tu amor Todo mi sentimiento te daré, con tu felicidad me encontraré ¡Fuertanquilo, fuertanquita! ¡Fuertanquita! 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 ¡Fuertanquita!